hola tejedoras cómo están vamos a un nuevo proyecto hoy vamos a hacer el suéter de harry style aprovechen argentinas que viene harry style ahora en diciembre a hacerse su propio suéter porque tendrías que ver este vídeo porque este suéter tiene un estilo particular no tiene costura entre cuadros directamente lo tejo lo comienzo por un lado y lo terminó por el otro el tejido tal cual como va a ser es decir este tejido no tiene ninguna costura ni una sola costura se empieza por un lado se termina por el otro inclusive las mangas miren yo he cortado este papelito para que ustedes se den cuenta inclusive las mangas van a estar trabajadas desde desde el mismo tejido por lo tanto este tutorial es único en youtube no vas a encontrar uno igual manos a la obra flores a utilizar son verde amarillo naranja rojo negro y azul cuánto de cada uno 100 del verde 100 del amarillo 100 del naranja 200 de color rojo 200 de color negro y 70 gramos de color azul francia cada cuadro de estos tiene 14 centímetros por 14 centímetros pero como lo vamos a empezar desde aquí vamos a contar por ejemplo en la espalda va a tener 56 centímetros porque 14 por 456 56 por 56 la parte delantera en cada uno va a tener 28 centímetros más 4 centímetros de la parte azul francia que le vamos a tejer que lleva los botones y después le vamos a hacer la pretina de color rojo lo mismo que las mangas las vamos a hacer con una pretina también de color rojo no sería pretina sería el puño bueno les voy a enseñar a tejer los cuadros los cuadros son muy fáciles de hacer y les voy a indicar cómo se hace este suéter de harry style voy a comenzar con un color naranja y una aguja número cuatro y medio para este grosor de lana que es un es un grosor semi gruesa es una lana semi gruesa bueno vamos a correr las cosas y empezamos a tejer vamos a tejer una cadenita vamos a tejer veintiún puntos comenzando picando no en el primero sino en el segundo y vamos a tejer puntos bajos puntos bajos todos serán puntos bajos un punto en cada punto un punto en cada tengo mis 20 medios puntos subo con una cadenita doy vuelta el tejido y ahora lo que voy a hacer este punto no lo dejo voy a tejer el siguiente y voy a tomar por el lado de afuera la cadenita se nota por el lado de afuera y así voy a tejer mi punto elástico para hacer mis cuadros de crochet tomo todos por el punto de afuera se nota bien por afuera cada punto por afuera como consigo yo que no tenga costura bueno ya después que terminemos estas hileras les voy a mostrar bueno yo tengo mi cuadro que tiene 2 4 6 8 10 12 14 y 16 vueltas en 16 vueltas consigo tener un cuadro de 14 centímetros por 14 centímetros bueno si miramos el patrón ahora nos tenemos que tejer un color rojo entonces vamos a cambiar la lana al color rojo como la cambiamos hacemos la primera cadenita y luego introducimos para tejer nuestro color rojo escondiendo ambas lanas la roja y la naranja y vamos a seguir tejiendo por eso no unimos con ninguna costura nuestros cuadros porque vamos a hacer las filas de un color y luego luego la unimos con la siguiente y así continuamos tejiendo el color rojo hasta terminar las 16 vueltas tomadas por atrás haciendo nuestro punto elástico yo te reto a que mires este vídeo y que veas y busques si hay otro parecido en youtube no lo vas a encontrar ni este patrón ni este patrón ni esta manera de tejer de manera que yo no tenga que coser ningún cuadro con otro simplemente tejo y con el mismo tejido voy uniendo lo único que tengo que coser son los botones bueno y así seguimos tejiendo las 16 hileras del color rojo he terminado mi cuadro de color rojo voy a cambiar la lana a color verde y vamos a continuar tejiendo seguimos el patrón sigue color verde y vamos a hacer el cambio de lana lo voy a hacer nuevamente para que veas yo ya corte la lanita roja así que voy a hacer la primera cadena y luego en el segundo ya pico y voy perdiendo el rojo y el verde para que me quede prolijo y así sigo con mis puntos bajos hasta el final de la vuelta y así hacemos las 16 vueltas de color verde tomando el punto por detrás por la cadenita de atrás bueno ya tengo los cuadros anaranjado rojo verde y ahora voy por el amarillo veremos que el amarillo acá en el amarillo tenemos que hacer el cuello acá te enseño a hacer el cuello las disminuciones así ya nos queda el cuello porque está empezado desde una parte delante hasta otra parte de adelante te reto a que busques un vídeo igual en youtube y si lo encontrás me lo mandas comenzamos entonces con el color amarillo cambiamos la lana como ya lo saben hacer yo voy a tejer las primeras vueltas hasta llegar a donde tenga que hacer las disminuciones y ahí te enseño a hacer el cuello lo que sigue es muy fácil prepárate prepara tu matecito y seguí mirando este vídeo este diseñador la verdad que es maravilloso porque es un saco totalmente descontracturado tiene todos los colores bien vivos como el amarillo al naranja al verde y las combinaciones son perfectas lo mismo que el negro negro tiene negro con rojo rojo solo y negro solo y el negro con rojo bueno yo lo he hecho con rayos con rayas es decir negro con rayas rojas y también lo he hecho tipo jacquard y negro con él el punto rojo de crochet rojo así que te va a gustar bueno como verás tejido 2 4 6 y una más que son 7 llegado a la vuelta número 8 que estoy tejiendo en este momento tejo 10 puntos porque tengo que hacer el cuello entonces tejo 10 puntos y dejo acá otros 9 puntos porque estoy haciendo de 19 puntos voy a dar vuelta el tejido y voy a tejer directamente voy a pasar esta lana por atrás y voy a tejer en el que sigue no subo 1 punto cadena 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 de este lado si voy a subir con una cadena y giro mi tejido y comienzo nuevamente y voy a tejer 3 4 5 6 7 8 9 puntos se va a ir haciendo lo que yo quiero y es este y es este y es este 9 puntos no subo simplemente voy a tejer el que sigue 1 2 3 4 5 6 7 y 8 cada vez van a quedar menos puntos tengo 2 4 6 8 1 2 3 4 5 y con éste voy a completar la vuelta número 12 y otra vez voy a dejar voy a tejer hasta este punto y no hasta el último giro el tejido no subo cadena y tejo 1 2 3 4 5 6 y 7 y giro pero primero subo con una cadena giro y tejo 1 2 3 4 5 me queda hacer dos vueltas doy vuelta al tejido y con el otro nuevo cadena y sigo tejiendo siempre tengo que tener cuidado al final que no se me cierre la cantidad de puntos acá si tengo que subir con cadena y tejo 1 la última vuelta 2 4 5 listo cerramos y cortamos tenemos hecho el cuello fíjense que acá estoy trabajando el verde el amarillo estamos hablando de una miniatura y ahora voy a tejer la otra el otro la otra parte que es ésta empezando por abajo por empezar empezando por el color anaranjado y ahora le voy a agregar un color verde acá te voy a enseñar a unir el tejido entonces tomo mi tejido por el lado derecho dijimos que después del color naranjas iba un verde entonces qué voy a hacer voy a levantar desde este lugar donde empecé a hacer las cadenas voy a levantar 21 cadenas 21 cadenas y acá empiezo a tejer se acuerdan que el primero no lo tejíamos dejamos el segundo y empezamos este es normal punto bajo no más lo tomo como viene porque es una cadena y así voy a tejer hasta llegar al color naranja he llegado a mi última cadenita la voy a tejer tejo la cadenita y que voy a hacer voy a aplicar aquí voy a hacer un punto raso pico en el segundo y hago otro punto raso giro mi tejido y comienzo a tejer desde aquí los puntos tomados por la cadeneta de atrás quedando así mi punto acá está en elástico de este lado le va a quedar la unión de este lado no se nota nada nuevamente he llegado al borde de tejido mi último punto y voy a pasar un punto raso y en la vuelta que siguen lo hago de nuevo para que lo vean bien porque a ver si tal vez no enfoque bien paso un punto raso voy a la otra cadena y paso un punto raso doy vuelta a mi tejido y comienzo a tejer y acá voy a tener la precaución de contar siempre entre 19 o 20 puntos depende cuando cuántos puntos le hayan quedado después de los 21 ganito yo como no tejo el primero y el segundo me van a quedar 19 por eso tenga la precaución de contar los puntos no siempre pero bueno por ahí vean chequeen si no se les está achicando por si no nos va a quedar feo bueno y esto es todo amigas voy a pasar nuevamente otra unión para que ustedes vean cómo queda de un lado que éste sería la parte de atrás y cómo queda del otro no se nota nada absolutamente nada nuevamente estoy en mi punto ya terminé la vuelta así que tengo que tengo que hacer voy a tomar un punto raso y en el siguiente otro punto raso doy vuelta el tejido y comienzo a tejer nuevamente para dar la vuelta y sabemos que de la parte de atrás nos van a quedar la unión y de la parte de adelante no se nota la unión y no queridas amigas acá tengo ya avanzado ya les he mostrado cómo voy uniendo he unido lo verde con lo naranja y después que seguía verde con verde verde con verde verde con verde amarillo con negro y acá es lo que le quiero mostrar acá tengo rojo con negro o negro con rojo y de color naranja el costado cuando llegó al 246 7 8 al octavo es decir al número número 8 a la vuelta número 8 ahí es donde dejó de unir mis cuadros es decir en la mitad del rojo con negro en la mitad del naranja dejo de unirlos y directamente voy a a tejer los sin unión es decir sin unir uno con uno acá ya esto ya lo he unido sin costura como verán con una cadenita sin costuras falta prolijuar hay que esconder las lanitas bueno lo que les voy a enseñar ahora es hacer las mangas para hacer las mangas así continúo tejiendo toda la parte de atrás que es el mismo patrón solo fíjense los colores nada más hasta llegar a la otra esquina donde yo ya he tejido la manga bueno en las mangas voy a continuar acá voy a continuar esto que ven en rojo es esta parte que voy a hacer de aquí hasta aquí en color rojo y como voy a hacer empiezo a unir como hicimos para trabajar el el cuerpo el dorso vamos a hacer lo mismo con la mano y vamos a montar unas 21 cadenas 5 6 7 8 9 10 11 11 11 15 16 17 18 19 20 y 20 y 20 y empiezo a tejer como siempre y vamos a hacer el mismo patrón siempre vamos a estar haciendo el mismo patrón esto no tiene ningún secreto porque yo voy a tejer en rojo en rojo en verde en amarillo y esta parte va de color rojo se entiende es decir nos quedan tres cuadros va a quedar tres cuadros empezando por este aquí que este de aquí que va a ser de color rojo completamente después dijimos que va verde y después va amarillo empezamos por el rojo y el segundo punto raso ya he llegado a la unión así que hago mi primer punto raso y el segundo punto raso paso doy vuelta al tejido y sigo tejiendo continuo tejiendo voy a hacer otra unión punto raso voy a hacer otra unión punto raso un punto raso doy vuelta a mi tejido y continuo siempre para hacer las uniones comenzamos por el lado derecho hacia el lado derecho tejemos las cadenas por eso se debe empezar por la parte de adelante como comenzamos nosotros del lado izquierdo este sería nuestro lado izquierdo porque si yo lo doblo esto va hacia adelante este es mi lado izquierdo sí siempre por el lado derecho no puedo tejer de espalda y después porque tendría que empezar siempre por el lado derecho y tendría que empezar por la parte de el cuello si lo tengo que dar vuelta se entiende en cambio así no bueno amigas acá ya he terminado con una parte las mangas están listas de hecho de la misma forma que voy levantando cada uno de los colores acá he puesto 56 cadenitas y ahora les voy a mostrar la otra manga como lo he tomado he hecho mi borde mi primer borde de color azul francia como verán y estoy trabajando el cuello en color rojo con 11 puntos que los he tomado por el lado de atrás fíjense que me queda correctamente de la parte que se va a ver porque si yo tengo la chaqueta abierta se va a ver la prolijidad y del otro lado lo que se nota son las uniones bueno ahora les voy a mostrar cómo estoy tejiendo este cuello miren qué bonito que está quedando y acá tengo la otra manga que ya está terminada falta el puño ahora lo vamos a tejer juntas les voy a enseñar cómo tejerlo para que no nos quede de este tamaño bueno básicamente el suéter está quedando de esta manera muy pero muy coqueto y nos falta hacer la parte de abajo también de la misma manera usamos el mismo punto para todo lo único que vamos cambiando son las agujas como les dije este es el cuello y acá lo que hacemos es tejer con una aguja número 3 estábamos tejiendo con cuatro y medio y lo único que vamos a hacer es ahora les muestro cómo voy haciendo este cuello para que ustedes el punto básico siempre es el mismo no cambiamos y vamos llegando ya a punto final y vamos a unir miren acá tengo un punto entonces ahí voy a tomar el punto raso mi primer punto raso y luego en el de al lado busco el punto de al lado y hago el otro punto raso que voy a hacer ahora voy a dar vuelta el tejido el tejido y voy a seguir tejiendo como lo hicimos todo el tiempo con este suéter dejar de style colorido maravilloso y de esta forma hacemos nuevamente hasta llegar a la otra parte del cuello donde van a ir tomando dos puntos es decir dos puntos rasos hacemos dos puntos rasos para volver bueno y así tejemos el cuello hasta terminarlo bueno amigas hasta acá he llegado porque dejo el espacio porque me falta tejer esta parte donde lleva ahora los ojales yo tejí una donde no están los ojales ahora voy a tejer la del otro lado y la voy a tejer de la misma manera que estoy tejiendo voy a insertar la aguja y siempre tengo que tejer hacia el lado derecho voy a tejer con la aguja número 3 y empezamos con las cadenas cuántas cadenas vamos a hacer las que dijimos que teníamos los puntos que tenemos que tejer que son cuatro pero siempre tengo que dar una amplitud a ese 4 entonces vamos a hacer 1 2 3 4 5 cadenas para empezar pero voy a hacer una más para empezar y dejar dos entonces empezamos 1 2 3 y 4 tengo 4 voy a ir al punto que sigue voy a hacer mi primer punto raso voy al punto que sigue y hago mi segundo punto voy a dar vuelta el tejido voy a tirar esta lana para ajustar esta lana para ajustar y voy a comenzar hacia el otro lado dijimos que acá tenemos que hacer los ojales entonces vamos a hacer el primer ojal tejo un punto hago una cadena dejo un punto y tejo 1 y 2 tengo 1 2 3 y 4 puntos voy a hacer una cadena para subir doy vuelta tejido nuevamente bueno como no puedo dar vuelta porque es muy grande voy a dar vuelta a la lana y voy a tejer 4 puntos 1 2 3 2 3 y 4 ha quedado mi ojal que no me queda el borde precisamente voy a tomar voy a tomar mi primer punto raso mi segundo punto raso doy vuelta al tejido y sigo tejiendo mis 4 puntos 1 2 3 y 4 siempre 4 siempre 4 siempre 4 actually oAlto me toda la hebra subo con una cadena doy vuelta al tejido y comienzo con los 4 puntos 1 1 4 puntos voy a hacer mi punto raso y mi segundo punto raso, doy vuelta el tejido y tejo mis 4 puntos, 1, 2, 3 y 4, subo con una cadena y doy vuelta el tejido, 1, 2, 3, 4, siempre este punto es difícil de tejer pero porque yo estoy grabando que no es lo mismo que estar tejiendo, entonces voy a hacer mi punto raso y el segundo punto raso, que es lo que hace, estoy tejiendo con un mismo grosor de lana como verán, pero la aguja es una aguja, a ver si se enfoca bien 3,5 si quieren hacerlo más ajustado lo hacen con una aguja número 3 entonces recuerden en la segunda vuelta hicimos nuestro ojal y los ojales ya les voy a decir cada cuánto los hacemos aquí he terminado el cuello he terminado la otra parte he hecho los ojales cada 12 cada 12 hileras cada 12 vueltas he hecho los ojales entonces acá ya tengo terminado mi cuello perfecto miren como queda de perfecto tengo terminado prácticamente este saco me falta hacer el elástico en la parte de abajo que ya paso a mostrarles como lo vamos a realizar y me falta el puño las dos cosas les muestro enseguida vamos a comenzar por el puño y en este caso vamos a montar 8 cadenas entonces comenzamos chicas 1 2 3 4 5 6 7 y 8 hacemos 8 para que nos queden 6 entonces ahora vamos a trabajar 6 puntos 2 3 4 5 y 6 en el último hacemos el sexto vamos a ajustar tiramos hasta la lista que fue donde comenzamos la cadenita y ahora lo vamos a hacer no vamos a hacer esto vamos a hacer un punto raso y un punto paso no vamos a hacer eso aquí vamos a tomar porque tenemos que fruncir la manga hay que fruncirla entonces que vamos a tomar vamos a tomar por aquí arriba los puntos rasos entonces tomo un punto raso 2 y voy a la otra y tomo otro punto raso doy vuelta al tejido y voy a tejer los 6 puntos 1 2 2 3 4 4 5 6 6 tengan cuidado porque si abran las lanas y uno teje en cualquier lado subo con un punto cadenita y voy a tejer 1 2 y ahora como les dije vamos a tomar por arriba el punto raso tomamos en este ahora vamos a tomar en el negro entonces ahí tomamos nuestro primer punto raso de sacamos tiramos vamos a la otra por arriba y vamos a la vuelta tejida y tejemos ahí nuevamente qué es lo que nos hace esta es la diferencia para que nos quede un puño de la medida adecuada y no un puño abierto y desbocado no sé cuántos tejidos 2 3 4 5 y 6 perfecto damos vuelta el tejido nuevamente les voy a mostrar otra vez 3 2 3 4 5 y 6 ustedes verán que yo acá no he cosido nada todo lo he ido uniendo a medida que voy tejiendo por eso es que el desafío es que ustedes se animen a hacer este trabajo porque en realidad les va a gustar no tienen que usar la aguja se imaginan que que si yo no tengo que estar cosiendo es maravilloso 3 3 4 5 y mi segundo punto raso y mi segundo punto raso cuando estos puntos raso estiro la lana estiro la lana para que para que no me queden aberturas y sigo tejiendo por eso este suéter de harry style es único 5 5 va quedando va cerrando miren todo lo que en 1 2 1 2 3 4 5 6 7 en 7 vueltas he tejido 12 vueltas de es decir la mitad bueno las veo en la terminación y así queda el puño terminado como verán si yo meto mi mano queda perfecto en mi manga no es un puño desbocado bueno vamos a empezar ahora con el borde que tenemos que hacer nuestro elástico en el borde este así que acá vamos a empezar como siempre subiendo cadenas desde la parte de adelante del tejido y como verán hemos hecho todo el tejido y tomar ni una sola aguja de coser solamente la vamos a tomar para coser los botones 3 4 5 6 7 8 9 y 10 hago 10 para que me queden 8 entonces vamos a tejer 1 2 3 4 5 5 7 y 8 bueno vamos a empezar a tejer aquí nuevamente estoy corriendo las lanas y voy a hacer 2 y voy a hacer 2 y voy a hacer 2 y voy a hacer 3 en vez de hacer 2 puntos rasos hago 3 puntos rasos y vuelvo a la primera dejo esos puntos rasos que quedan ahí y vuelvo a hacer mis 8 puntos varetas bajo bajo o puntos bajos por qué voy a trabajar con en vez de 2 puntos rasos con 3 puntos razón porque yo necesito achicar necesito achicar para que me quede un punto elástico si no no sería un punto elástico bueno devuelta el tejido bueno devuelta el tejido una manera de decir y empiezo a trabajar mis 8 puntos 1 1 2 3 4 5 6 7 8 y voy a hacer los 3 puntos rasos apretaditos y 1 1 y 3 hago 1 en cada punto como verán no se nota y esto va a hacer que a mí el tejido se me achique en el elástico porque si bien el elástico este tejido con una lana que es muy es la misma pero la aguja es más fina no va a hacer que mi tejido quede más pequeña tengo que hacer estos pequeños truquitos para lograr el acabado que necesito bueno en crochet hay mil formas de tejer uno tiene que encontrar la correcta la más adecuada por ejemplo a mí no me gusta coser no me gusta no me gustan los bodoques no me gusta encima una cosa arriba de la otra me gusta tejer todo en una sola pieza si se puede y si es que se puede ahí lo hago y ya está busco la manera busco la manera de hacerlo porque no siempre podemos tejer un suéter enterizo en este caso si podemos pero en un pullover por ejemplo yo lo puedo hacer de manera circular pero ya sería de manera circular después les voy a mostrar cómo hacerlo pero si se empieza de otra forma así que si quieren ver otros tutoriales de de este estilo de tejido sin costura que es lo que a mí me gusta y del estilo ancho grande amplio divertido bueno y suscríbete a mi canal y mira los tutoriales no te olvides que yo siempre pruebo antes de mostrarles algo bueno espero que les guste que les guste como a mí tejer sin costura hacer una sola pieza estoy terminando la vuelta del elástico y vamos a hacer el ojal que nos falta una cadena vamos a tejer 2 vamos a hacer una cadena dejamos uno tejemos uno y uno y uno y uno acá vamos a hacer 2 dos puntos rasos nada más estamos en el final igual vayan viendo si no les queda muy ajustado si les queda muy ajustado y no les gusta hagan tres puntos rasos dos de tres puntos rasos una de un punto de dos puntos rasos y así iban echando para que no les quede no le quede contracturado decir que se descontractura de esa manera bueno acá tenemos el ojal y ya esta sería nuestra bueno así está ha quedado elástico como ven se ha achicado el tejido obviamente porque para eso es un punto elástico este elástico igual se ve y bueno ya les voy a mostrar puesto puesto este suéter de harry style único único porque porque no tiene costuras todos los colores tenemos el patrón que te lo voy a dejar en la cajita de descripción y e nos vemos en el próximo proyecto si te gusta déjame un like si si quieres hacer un comentario y si quieres decirme qué crees que tejas sin costura te lo dejo te hago el tutorial y 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